¿Qué es el telar de cintura? Y nos gustó el trabajo que hace Rubén y bueno, lo contactamos y de ahí él aceptó trabajar con nosotros, le comentamos de dónde somos, qué es lo que realizábamos y bueno, con mucho gusto aceptó y empezamos a platicar acerca de este proyecto que se tiene con el museo. En un principio se pensó solamente en una pieza, un lienzo y bueno, era como intercambiar, entonces era como esta fusión, ¿no? De ver qué podíamos aportar de nuestra comunidad, que es Teotitlán del Valle y fusionarlo, ¿no? Con ellos que son San Mateo del Mar. Y bueno, comenzamos a platicar y de ahí surgió la idea de hacer en un inicio el primer lienzo, nos mostraron lo que son sus figuras, ellos trabajan más animalitos y ya nosotros quisimos plasmar algo de la comunidad, ¿no? Y bueno, en esta pieza pues sí quisimos como plasmar un poco de ello, pero también no olvidar de dónde venimos, ¿no? Somos gente que venimos de las nubes, traducido literalmente del zapoteco, ¿no? Pensar, venimos de las nubes y quisimos también plasmar eso, ¿no? Por eso también hicimos como esta idea de la tierra al cielo y del cielo al mar, ¿no? Complementando esta parte con ellos. No tenía ninguna idea, ¿no? Sabemos cómo, este, se iba a trabajar, pero con el tiempo que nos reunamos aquí y platicando, planeando cómo se va a hacer, porque nosotros, bueno, nosotros, este, hacemos el lienzo, el lienzo tiene, como nosotros le ponemos, este, las, este, las, el brocado, entonces no es tan fácil teñirlo, pues, ellos así como lo hacen ellos, este, lo hace la reina. Entonces, este, este, sí, está un poco complicado, entonces se tuvo que hacer varias muestras y, pues, a mí lo que más me, me impactó, me, me gustó, es, este, el, cómo lo tienen ellos, cómo lo hacen, de qué forma. Y sí, así como dice ella, nosotros, eh, los animalitos que tenemos ahí, bueno, la figura que tenemos, nos inspiramos, eh, de la comunidad, las figuras que tiene el mar, hay los peces, los peces que aparecen ahí, eh, también, este, la imagen también del labrador, también ahí se, se trabaja así, los campesinos y todo eso. Entonces, o sea, no es tan fácil, son piezas antiguas que, que tenemos, que, que le estamos haciendo y, pues, es un buen trabajo para mí, porque es la primera vez y, pues, no lo va, no se puede encontrar en ningún otro lugar, sino que aquí nada más en el museo. Y, de repente, jugando, se nos llega la idea de, como, qué hacer, qué plasmar, y, pues, decidimos hacer, este, o plasmar el, el niño con el papalote, ese es un juego, entonces, de cierta manera, lo que hacemos, el, el trabajo, el tejido, también es un juego, es experimentar, es, el, 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 el proceso, entonces, que dijimos, pues, qué mejor manera de que, de que hagamos un trabajo que represente lo que, para nosotros es, es el tenido, es el tejido. Bueno, el, el paso, a lo que es, a lo que se representó a la greca, es de que, eh, no nos veíamos en el, en el trabajo. Ciertamente, Teotitlán del Valle es muy reconocido, sin embargo, es muy reconocido por los tapetes del año, y, en este caso, la técnica es Shibori, es una técnica extranjera, sin embargo, también, en este mundo globalizado, pues, todo, como quería, también se viene interconectando, pero, es, por una parte es buena, por otra parte, también tiene sus lados malos. Lo que queríamos representar es, de que, podemos aprender cosas nuevas, eh, usar cosas nuevas, pero sin perder nuestra identidad. Gracias. 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 Gracias.